Se cree que es superhéroe, el Lambert, el de hacerlo en la cirugía, este hijo de la gran puta. En esto hay que meterle solito, y ser más que un rapero si se trata de jodera, yo vivo a mi manera, cargadichos con la cera, vamos a ver quien me teme malo cuando rompa la balacera. Soy un fucking G por mis cojones, no le capeo pega a ninguno a estos cabrones, juego un pájaro en trones por el espacio aéreo, hue puta fantamera y te ropo todos los misterios, ¿qué pasó? Andamos tumbando peluca, cazando, te puedes morir fumando buca, nos metemos palaticos con la mente bien bazooka, mientras un cabrón te graba a la cuarenta te machuca, llengo en la calle, la calle ñembo. Yo si te prendo el hocico con la rata, no me duermo y sigo a risco, y si quieres guerra que me avise, que hay que sacar al payaso, tú sabes que va a morir, se acabó tu suerte, aquí los problemas lo arreglan la muerte. Se van a morir tratando, el respeto está sobre la tierra, y eso se gana guerreando, guerreando, suerte, aquí los problemas lo arreglan la muerte. Se van a morir tratando, el respeto está sobre la tierra, y eso se gana guerreando, guerreando. Real G4 Life, baby, forever, los G4, de Puerto Rico para el mundo, el verdadero malianteo, chorros de hijueputa, jamás le va a salir así, porque ustedes son fake, de corazón adentro.